¿Qué pasa, Boles? Nuevo vídeo en Massive Ball, John Ball al aparato. Y en el episodio de hoy, chicos, tenemos que hablar de los puñeteros Dallas Mavericks que el otro día fueron vapuleados por los Boston Celtics, que por otra parte están totalmente metiendo la directa al top 1 del este o incluso de la NBA. Pero bueno, esta mañana para vosotros ayer subí un post en Instagram preguntándoos si el roster de los Dallas Mavericks es suficiente para competir realmente por un anillo. Ya no me pregunto si es suficiente para llegar a las cotas del año pasado, que fue finales de conferencia. Sin poder competir, todo se ha dicho en esas finales. Y vapuleados por los Golden State Warriors, pero bueno, eso es lo de menos. Eso, que yo ya me planteo si esto de verdad puede ser mantenible en el tiempo y exitoso, así como fue en su momento los Houston Rockets, que todo el mundo sabe, no llegaron a mucho más que las finales de conferencia. Sí que tuvieron dos partiditos y tal, pero en los que pudieron haber hecho la diferencia y llegar a las finales, pero no ocurrió. Bien, entonces, actualmente los Dallas Mavericks van décimos. Tú dirás, oye, Paul van décimos. No, no, tranquilo, es que están todos los equipos metidos en el mismo saco entre 10-12 victorias y si ganas un partido ya te quedas casi quinto. Entonces, por eso no hay que preocuparse. Hay que preocuparse de la filosofía de juego que tienen los Dallas Mavericks. Así que, si no revienta el ordenador hoy, me pinchas la mil. Nice. Así que aquí tenemos el post y yo pensaba, la gente iba a decir su opinión, pero yo no me imaginaba, vamos a volver a recargar así en un momento, yo no me imaginaba que se iba a liar la que se ha liado. 32 comentarios en menos de 6 horas. Entonces, he dicho, say no more. Say no more, vamos a hacer el vídeo cuanto antes. Entonces, el post es el siguiente. ¿Pueden ganar los ganas los Dallas Mavericks este año con este equipo? Luka Doncic está en máximos históricos de usage. Parece difícil que pueda mantenerse en playoff. Os doy tres opciones que es básicamente lo que se me está pasando por la cabeza a mí, que deberíais pensar. De lo que se me ocurre que puede pensar la mayoría de la gente del podcast realmente. Y he puesto estas tres opciones. Primera, sí, puede ser una versión mejorada de los Rockets de Harden, que personalmente es lo que opino yo. No, se necesitan al menos dos estrellas para ganarlo todo. Y tres, que realmente lo pienso yo también y le doy un giro dramático de los acontecimientos aquí mismo y digo, no, y esto es culpa de Luka por ser demasiado bueno demasiado pronto y no poder conseguir las rondas del draft los primeros años. Joke, no joke. Vale, entonces voy a intentar explicar esta última opción para que me entendáis. A ver, Luka Doncic es un jugador que evidentemente es el mejor jugador de su generación. Bueno, a ver, no consideramos a Janssen su generación. Habrá gente que, bueno... La generación de Luka Doncic, Jamonal, tal. Esta gente la conocemos. Sion, tal. Es el mejor. Es el mejor. Por encima de Taitun ahora mismo, yo creo que no hay duda. Ahora, este tío lleva desde la burbuja, llevando a ese equipo, a competir en todas las eliminatorias de playoff. Y es cierto que se decía en su momento que el tío pues solo ponía números y ya está y no pasaba de primera ronda, pero el caso es que ya el año pasado son finales de conferencia. Entonces, claro, haces esto demasiado rápido, aceleras el proceso de conseguir una plantilla amoldada a tu juego, que no te digo que no esté funcionando ahora, sino que una plantilla normal suele tener dos o tres años de desarrollo donde consigues muy buenos picks y uno de esos picks cruza los dedos y se convierte en una estrella que acompaña a tu estrella principal. Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces Luka Doncic no ha podido hacer esto, no ha podido elegir los Dallas Mavericks en un pick alto porque Luka Doncic ya estaba poniendo a los Dallas Mavericks en playoff casi desde el segundo año. Entonces, he explicado esto. Pínchame otra vez la mil, cameraman. Vamos a ver lo que dice la fanaticada y luego os doy exactamente mis thoughts. A ver lo que dice mi hombre Osquitar. A dos victorias del primero del oeste. O sea, duras declaraciones, ¿eh? A ver lo que dice el asesino de Darwin. Un equipo que dependa del 70% de un jugador, esta NBA no puede ganarla. Maneja 40% el balón en su promedio de puntos y asistencia estamos hablando de más de 50 puntos. Es un equipo de segunda ronda. Pues aquí te voy a... O sea, de golpe te voy a decir estás loco, tal cual. Y me la sopla. Y vamos a ver el siguiente post. Oscar Fontecha. Me imagino que esto estará en una conversación interna. Jodido Instagram. Me encantaría hablar de esto largo y tendido porque es bastante más complicado. Uf, Pascu. Te volvés loco, ¿eh, Pascu? Bien. Julián Guede. No, mientras no pongan complementos buenos a Luka, ni los Maps van a ganar, ni Luka pueden llevarse ningún MVP. ¿Pero cómo que no se puede llevar...? Pues ahora mismo... Efectivamente, ahora mismo es el número uno en los rankings de MVP. A lo cual le contesta Julián Guede, que está loco. Sí, y seguirá toda la temporada ahí. Pero como bien sabes, necesita un récord mejor para llevárselo. No so fast. Y para ello ni hablemos. Y para el anillo ni hablemos. Pues te voy a decir una cosa, mi hombre... Eh... Julián. El año pasado Jokic, siendo sexto, gana el MVP. Y este año... Probablemente se lo dan a Yanis, pero como hay algún impedimento, se lo dan a Luka. Y tú lo sabes. Y lo quieres poner ahí por hacerte guay. Bien, pínchame otra vez la mail. A ver lo que dice la fanaticada. Estamos en la mail, ¿no? Sí. A ver. Más. Claramente dos, tal. Dos, tres. Uh, tres. Soy Romeo. Me gusta tu estilo. Falta un jugador más. Bullock me parece flojo. Debería tener un jugador chuguey mejor para esa posición. ¿Vale? Hostia, este nombre. Still end up dead. El llegar al ser competitivo inmediatamente le está costando a Dallas. Todos los equipos con estrellas jóvenes tuvieron múltiples años de tanking para armar un equipo decente. Luka en su segundo año está de empleo. Efectivamente. La has clavado. Como me gusta la gente que sabe. Juan Luis Lainez Trigan. Madre mía. Cuatro. Luka necesita... Este tío está loco. Luka necesita... No necesita estrellas, sino complementos a su lado. Un buen defensor exterior con tiro. Erick Gordon. Me gusta tu estilo. Y sobre todo un buen defensor de intimidador interior. Okongu. Moamba. Moamba se te ha ido la cabeza. Te voy a contestar. Moamba. Mo. 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 A tomar por saco. A ver lo que dice la gente. A mí me parece un pedazo de jugador y podría ser buena segunda espada. No entiendo por qué le ponen como sexto hombre. Quizás necesiten un defensor exterior con más puntos que Bullock. Estilo Bridget. Sí, claro. Y... Por pedir que no sea. A ver, si estás en el barco de mi hombre Kevin O'Connor que lleva diciendo esto media vida Pues entonces lo puedo entender Perdonad por no haber cambiado la pantalla Lo puedo entender, así que si quieres vete a hablar con Kevin O'Connor que piensa efectivamente lo mismo que tú A ver, no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones Hay la liga, hoy la liga a cambio y no se necesitan varias estrellas Esta liga es de equipos y si Luka aceptará 40% de las posesiones y no se juega al equipo Por otro lado, se extraña mucho a Branson Eso lo de Branson no lo tengo tan claro Vamos a ver lo que dice Luka, la fanaticada, toda la razón Luka lo quiere hacer todo y así no ganará nada Porque hay jugadores mucho más competitivos que él Marcos, no tiene ningún otro jugador capaz de generar para el resto Y aún asiste en un porcentaje muy alto de posesiones Eso es cierto Ninguno capaz de generar, Dingwid y Hardaway Wood Por favor, no menciones el clutch Nunca llevo un porcentaje horroroso en el clutch este año, estadísticas Ay, 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 se están encendiendo Sigue, Marcos, a ver qué le dices Si es que, madre mía, las cosas que hay que leer a veces Se vuelve loco Espérate, toma este aquí Para meter más fuego Y es capaz de culpar a Kobe Bryant de los Lakers no se metieran en el playoff en el 2005 En fin, sigue a tu rollo También te doy un like Madre mía No vamos a seguir leyendo Pero este tío, Dalas, igual a Playin Hay que darle un like también porque mete mucho fuego Bien, os voy a dar mi opinión Ahora, pínchamela a dos Yo personalmente creo que los Dalas Mavericks Si pueden ganarlo todo Con la estructura de Luka Doncic Como estrella máxima Si En vez de Dinguidi Tienes a otro generador de juego Un poquito más Consistente Porque el otro día contra Boston Make no mistake Dependían de Dinguidi en el partido Pero Dependían de él Y Dinguidi se mete un tiro a tabla Mete ganastas imposibles A mí me gustaría Si fuera posible Un jugador Un poquito Más corpulento Con mejor calidad de tiro Y que No tenga que depender Del step El tiro lateral Para jugarse Una mandarina Que si entra está muy bien Pero si no Estamos jodidos Yo creo que puede funcionar Y el verdadero problema De que las cosas No estén funcionando Tan bien como creíamos Y lo diré Toda mi vida Es Por lo menos hasta que cambie Es Pínchamela a mil otra vez Que Luka Doncic Para mí Sigue estando fuera de forma En otras palabras Sigue estando gordo Tal cual Sigue estando gordo Eh Tú me dirás Jobball El tío Ha tenido que poner Un poco de cuerpo Vale Yo no sé cómo jugaba En el Real Madrid Tan a fondo Como sé cómo juega ahora Pero mírate el bíceps Mírate cómo estaba el tío Mira cómo está sacando aquí Bolita A mí me gustaría Podría que estuviera Un poquito más así Fíjate Fíjate en ese bíceps Esto Esto por favor Gente que esté metida En el tema de El condicionamiento físico En la NBA Me lo puede explicar O sea De verdad Luka Doncic Tiene que estar Como está ahora O es que se le ha ido De las manos Un poco O no se cuida tanto Como debería Porque yo creo que Coño Se puede mejorar El estado físico Que lleva O qué Y por ende El tío Metería a los puñeteros Tiros en los últimos cuartos Que baja bastante Su porcentaje Y entonces Esos partidos Que se quedan en 50-50 Y lo que mencionaba Nuestro amigo Marcos En el clutch Probablemente Esos partidos Los ganarías Así lo pienso yo En fin Por último Quiero ver Un poquito En qué situación Están los Dallas Mavericks Con vosotros Me pinchas otra vez La mil Tal cual Ahora mismo Vamos a leernos esto Los Dallas Mavericks Este año son El número 24 En puntos por partido Que me ha sorprendido mucho El último El último equipo En Pace Que es velocidad de juego En cuántas posiciones tiene Solo tiene 95 Es la peor de la liga Que me he quedado acojonado Sin embargo En offensive rating Están décimos Y en defensive rating Están octavos El defensive rating Ya sabemos que lo pone Jason Kidd Que es algo que El tío Al tío se le da bastante bien Pero cómo es posible Que los Dallas Mavericks Jugando a tirar triples Y todas estas cosas Y que te debería gustar Jugar contraataques Estén últimos en pace En ritmo de juego A mí eso me ha volado la cabeza Y alguien me tiene que dar explicaciones En fin No os digo nada Os lo digo todo chicos Yo creo que los Dallas Mavericks Están a un buen movimiento Que no tiene que ser necesariamente De una estrella A mí en su momento El fichaje de Yabel Magui Me gustaba un huevo Y me parecía que era justamente Lo que necesitaban Pero Yabel Magui Se ha convertido en un dinosaurio De la NBA Y me tiene hasta las narices No puede meter Ni una puñetera canasta Y encima Nuestro amigo Jason Kidd Solo le saca 4 minutos Y te has quedado con Powell Que el tío Se suponía que era El jugador Sobre el que tenías que mejorar Y ahora sigue jugando de titular Porque no confías en Crystal Wood Que yo personalmente Le daría bastantes más minutos Como decía un comentario Antes en el Instagram Y vería si este tío De verdad tiene madera De ser Algo más que un Borderline All Star No os digo nada Os lo digo todo Me voy despidiendo de todos ustedes Mañana podcast No os lo perdáis Pasad una buena mañana